Polaco Bastia, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena noche para todos, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Ves a Racing? ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿No le das bola al fútbol? Sí, sí, sí. Sí, obviamente, la vida de Racing. Es más, he ido a jugar el Señor con Racing el año pasado. Ah, mirá. Estoy payendo, este año vamos a ir de vuelta, ahora ya están empezando. Así que nada, estoy muy pegado a lo que es el mundo Racing. ¿Y cómo ves este momento de Racing, este presente del equipo de Gago? Y está bien, a mi entender está bien, faltan algunas cositas, pero vienen por un camino. Recién estaba escuchando que dicen que se terminó el campeonato, yo no lo daría por descartado todavía. Queda mucho, mucho, mucho campeonato y creo que todavía no va ni la mitad de lo que falta. Es verdad, 40%, Polaco. Pero bueno, depende también, obviamente, de lo de arriba. Creo que River está yendo a un gran campeonato, pero River y los demás equipos que están peleando arriba tienen que jugar Libertadores y Sudamericana y no es fácil los viajes. Son muchos kilómetros, muchos partidos seguidos, así que creo que algún otro punto van a perder y bueno, y los demás se van a poder prender. ¿Quién tiene más presión para el domingo, Independiente o Racing? Los dos. Racing porque tiene que ganar por como viene Independiente, Independiente tiene que ganar por como viene Independiente. Creo que la presión en un clásico siempre es de los dos. No es porque, a ver, Racing está, a mi entender, mejor que Independiente hoy, institucionalmente, obviamente, y jurídicamente, pero no es hacer un clásico. Y por ser como está Racing y como está Independiente, la gente de Racing le va a exigir que lo tiene que ganar y la Independiente le va a exigir a muerte que lo gane. Es un clásico y los dos van a querer ganar. En el partido de ayer, Racing, que sumó su segunda derrota consecutiva, había perdido con Gimnasia, ayer con Newell's de local, en la previa del clásico, es cierto que había ganado por Copa Libertadores en el debut, se fue silbado el equipo. Hay como cierta impaciencia, hay un poco de enojo en las redes sociales con Gago, por algunos cambios, por algunos futbolistas que ponen, que creen que no están a la altura, bueno, él se encargó de decir que todos los que están a Racing están a la altura. Entender la impaciencia del hincha de Racing, ¿crees que Gago se jugó una parada brava en este partido? Y Racing se ha volvido exigente en los últimos años, está acostumbrado a ganar y a pelear grandes cosas, entonces la gente se va a exigir permanentemente, todo el tiempo. Y más por ahí cuando los resultados no se te dan, y más de local todavía, pero creo que Racing en los últimos años viene haciendo un papel extraordinario, tanto dirigencialmente como en el equipo, siempre ha tenido equipo competitivo, que han peleado campeonatos, y va a ser lo mismo este año. Si bien por ahí está pasando un bache, que lo va a tener que superar, pero creo que Racing está muy bien. Estamos hablando con el polaco Bastia, dedicado al campo, alejado de un poco del fútbol, más allá del senior y de su equipo que dirige, un equipo que... ¿sabes cómo debe meter ese equipo? ¿Cómo debe meter ese equipo? Polaco, se habla mucho, y en el mundo Racing es una preocupación, si Aníbal Moreno llega o no. Teniendo en cuenta la posición en el campo de juego, ¿cuán importante es que juegue para la academia el volante central el próximo domingo? Y creo que es un poco el equilibrio del equipo, Aníbal. Bueno, no creo, es así, lo veo así. La verdad que le da el equilibrio y un respaldo a todos los jugadores muy importantes. Es un jugador clave en este Racing. Sería muy bueno que pueda llegar, y en buenas condiciones, obviamente. Polaco, ¿cómo te va? Hay varios puntos altos en Racing, pero no hay ninguna duda de que el mejor jugador en este torneo está siendo Matías Rojas. ¿Vos crees que de a poco se está convirtiendo en un equipo dependiente de lo que hace el paraguayo y cuando no está él, lo sufre, o tiene otras variantes como para suplirlo del 10? Creo que Rojas está en uno de sus mejores momentos, y bien en referencia también. Marcó una gran diferencia. Hoy está pasando uno de sus mejores momentos en su carrera, creo yo. Y bueno, la verdad que tener un jugador así, cuando no juega a él, se siente obviamente que se siente, porque los jugadores todos se la quieren dar a Rojas para que haga algo diferente por lo que está rindiendo, obviamente. Y es lo mismo que si vos me decís, sacando la diferencia, ¿no? Si querés que juegue Messi o no juegue Messi. Y obviamente que el equipo lo va a sentir, y en este momento Matías está haciendo el diferente y tiene que jugar. Por lo que, ¿cómo te va? Buenas noches, Nacho Genovar, un gusto. ¿Cómo va, Nacho? Compartiste plantel en algún momento con Maxi Morales, en Racing, en otra época, en otro momento, en otro contexto, y era otro Morales. ¿Cómo lo ves a este que llegó muy bien, que arrancó de más a menos y que pocos minutos le ha dado en el último tiempo, Gago? Sí, sí, con Maxi tenemos una amistad, él cuando debutó yo estaba en el plantel, obviamente que es un jugador diferente, lo ha marcado su trayectoria, su carrera, y nada, llegó con muchísimas ganas, que de a poquito obviamente estaba un plantel armado, un equipo que venía jugando, y él se tiene que ganar el lugar, y de a poquito creo que tuvo su minuto, y lo va a seguir teniendo, obviamente que por ahí el técnico tiene que decidir, y se decide por otro jugador, o por otra situación del partido, pero va a tener su minuto, Maxi va a tener, porque es un grandísimo jugador. Colaco, en el partido en el Libertadores de América, ¿crees que puede tener una incidencia la gente, para Independiente es muy difícil, o está siendo muy difícil jugar como local? ¿Pensás que con el correr de los minutos puede ser un factor, en vez de a favor de Independiente, a favor de Racing? Creo que el partido, a medida que vaya pasando, va a ir diciendo lo que tiene que ser. Obviamente que la gente Independiente está impaciente, por todo lo que vive institucionalmente, la paciencia se va acabando, y necesitan de un triunfo, y mucho más de rival de toda la vida, pero creo que va a ser un partido intenso de los dos lados, muy intenso de los dos lados, y va a ser un lindo partido, espero que sea un lindo partido para ver y para disfrutar también, obviamente. Colaco, desde afuera, ¿cómo ves la situación de Edwin Cardona? Un jugador que el año pasado tuvo sus situaciones extrafutbolísticas, que Gago le sigue dando la chance, que no logra convencer a la gente de Racing, ahora está lesionado, que no se ha logrado meter en el bolsillo de los racingistas. Son jugadores diferentes, que pueden jugar un partido y la gente se va a enamorar de vuelta, porque son jugadores muy diferentes, que han marcado diferencia en los equipos que estuvieron, que tienen una calidad enorme, y que creo que jugando al nivel que tienen que jugar ellos, a la gente la va a enamorar, obviamente. Está pasando a lo mejor un momento difícil de su carrera, por la lesión y por todo lo que le está tocando vivir, pero no tengo duda que son jugadores diferentes, que en cualquier momento pueden dar vuelta la situación, porque tienen con qué, obviamente. Estamos hablando con el polaco Bastia. Polaco, ¿te afecta lo que le pasa a Independiente, o la verdad no te importa? Como afectarme, no, no me afecta, la verdad que no te voy a mentir, pero tampoco se lo desea a nadie, yo lo he vivido a eso, y es tremendamente feo, angustiante para la gente, para el jugador, es muy estresante también, son situaciones que a veces uno no está acostumbrado a llevar o a vivir, y se hace muy difícil el entorno de lo que tiene que ver con lo institucional y futbolístico. Obviamente que nunca vas a estar bien futbolísticamente por todo lo que se vive institucionalmente. No se lo deseo a nadie, porque es algo feo, algo que lamentablemente están pasando por una situación de que esto se arrastra desde muchísimos años, y como jugador y colega no se lo deseo a nadie, obviamente. Vos sabés, justo te iba a preguntar esto, porque muchas veces se dice que el futbolista entra a la cancha y se olvida de todo. ¿Se olvida de todo o es imposible jugar bien en un contexto en el cual se deben 20 millones de dólares, renuncia el presidente, el técnico que iba a venir renuncia porque renunció el presidente, entrás a la cancha y te putean 30.000 personas, ¿es muy difícil jugar así o de verdad te olvidás de todo cuando entrás a la cancha? No, obviamente que lo tenés presente a eso, no es que se te pone la mente en blanco y solamente lo que tenés que jugar, porque eso no es que vos entrás y te olvidás de todo lo que se viene viviendo en instituciones, en los partidos, incluye, incluye, obviamente que incluye. A algunos les pueden incluir más que a otros, obviamente cada persona tiene un temperamento diferente, pero no hay ninguna duda que al jugador les llega y es lo que te digo, a veces algunos más o a otros menos, pero sí, sí, seguro que incluye. Polaco, desde que te fuiste de Racing hasta la actualidad, ¿quién fue el jugador que más te gustó en tu puesto? Si te deslumbró alguno, ¿te gustó? ¿Te pareció por encima de la media? Eh, Videla, Videla es un distinto, obviamente, también. Mucho sacrificio, tuve la oportunidad de compartir con él varios partidos que hicimos hacer a menacear y demás, y la verdad que tuvo un nivel muy, 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 muy alto, y a la altura de lo que es Racing, también su línea, obviamente. ¿Bruno o Franco? Bruno. Bruno. Los dos, los dos. Yo jugué con Franco. Sí. Pero bueno, obviamente, Bruno llegó e hizo una carrera extraordinaria. Polaco, luego de todo este análisis que has hecho bien del Clásico, ¿crees que Racing tiene todo para ganar en el Libertad de América? No sé si todo. ¿Tiene material con qué? Obviamente, tiene mucho material. ¿Es el favorito? A jugadores, y no, no sé si favorito, es difícil poner un favorito en un Clásico. Por lo que te hablé, por lo que te dije, el contexto de lo que es independiente también, ellos necesitan ganar, y el jugador también tiene su orgullo, y creo que en un Clásico, y más la situación que están viviendo, lo van a sacar a flote, a flor de piel, lo van a querer ganar de Clásico. Entonces, no veo un favorito. Sí veo que Racing tiene muchísimas herramientas como para poder llevarse el partido. Polaco, la última, y te agradecemos mucho este contacto y esta linda charla, triangular, juegan un triangular, cada uno en su mejor momento, ¿no? Por supuesto, porque el tiempo ha pasado. El Racing de Mostaza 2001, el Racing de Coca 2014, y el Racing de Coguet 2019. ¿Quién gana? Nah, no sé, no sé. Damos pelea. Yo, con el equipo del 2001, la verdad que les juego al Real Madrid de Ancelotti de ahora, que gana el Champions con Cristiano Ronaldo y todo. La verdad que con ese equipo, yo les jugaba a cualquiera, obviamente. Eran 20 leones, y teníamos un hambre inmenso, con ganas de triunfar, y así fue. A ese equipo yo no lo cambio por nadie. Después que el otro haya jugado más líneas, o sea, yo no me gusta comparar ni nada por el estilo, pero yo con mis compañeros iba a la guerra. La verdad que hemos vivido dos años maravillosos con ese grupo, porque después empezaron a cambiar, jugadores, el técnico, y la verdad que de lo mejor que viví como grupo y como logro deportivo en mi carrera. No lo cambio por nadie. Es más, hasta el día de hoy nos mensajeamos todos, teníamos un grupo, estamos todos, nos juntábamos, cada vez que uno hace una fiesta vamos todos, cuando yo hice la despedida vinieron todos, y eso es lo lindo que me quedó, creo que lo fundamental que teníamos como equipo era el grupo. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? No, no, los campeones del 2001. Ah, campeones del 2001. Muy bien. Hablaste del juego lindo del 2014-2018 en algún momento, o sea, estás dando por sentado que el del 2001 no era tan vistoso como los otros dos. ¿Derribamos un poco la teoría del juego lindo, del juego vistoso y ponemos por encima el fútbol aguerrido? Sí, nada, yo creo que fuimos contundentes nosotros, fuimos un equipo muy duro para cualquier rival. Perdimos un solo partido en pancha de boca y después creo que el primer partido, la primera fecha hasta la última, estuvimos en la punta, nunca la perdimos. Y eso es algo que verdaderamente hay que respetar. Polaco, gracias por este tiempo, por esta linda charla, que siga muy bien el campo y el equipo, a meterle con todo y a lograr títulos, si ese es el gran objetivo que tienen. Sí, sí, obviamente. Estamos en una liga muy competitiva, que ha crecido mucho la liga tostarense. Estamos primero en el grupo, gracias a Dios, estamos bien. Y nada, estamos disfrutando, tratando de disfrutar porque es tan exigente como la primera edición. Es bravo, es bravo y más de todo porque acá conoces todos los bichas, todos los jugadores, entonces se pone un poco denso por ahí el asunto, pero nada, pero linda, linda. La verdad que estoy pasando un momento muy lindo, con familia, con amigos y disfrutando, que es la verdadera satisfacción que te da la vida, disfrutar de cada cosa que haces. Bueno, a seguir con eso, entonces. Ah, la última, porque nosotros tenemos acá, jugamos por una picada y anotamos los resultados. ¿Cómo sale Independiente Racing? Y gana Racing 2 a 0. Gana Racing 2 a 0. ¿Gole de quién? Ahí está. Sí, no sé, todavía quién va a jugar, qué sé yo, a lo mejor tengo uno, y de Paolo. De Paolo, mira, uf, buenísimo. Abrazo grande, Polaco, gracias, eh. Saludos para todos, muchas gracias.